Proyecto Urbano y Proyecto Ciudad. ¿Cómo realizar proyecto urbano? Quizás con la participación de la comunidad, la identificación de nuevas áreas de oportunidad y sus problemáticas, la presencia coordinada de la Administración Municipal, espacios públicos para el encuentro y la convivencia de los habitantes, o una gestión transparente que conduzca a la recuperación de la confianza en estas zonas y en la ciudad. Ciudad, Proyecto Urbano. La visión sistémica de la ciudad desde la perspectiva del proyecto urbano. Nuevos contextos. En los últimos años se produjo un cambio en la percepción y potenciales que ofrece la ciudad. Como motor de desarrollo, la capacidad de generar riqueza a partir de intercambios de bienes y de servicio, imagen del producto como las calles, edificios, espacios públicos. A diferencia de la planificación, el proyecto urbano ofrece la posibilidad de detectar, diseñar e implementar intervenciones que mejoren las áreas deterioradas de las urbes que permita a estas posesionarse como centros neurálgicos. Teorizar el proyecto urbano es superar la casuística inherente a la operación proyectual, de tal forma de conjurar la reflexión con la acción. Recordar que el proyecto urbano es diferente que el diseño urbano porque en el proyecto urbano es el concepto híbrido, multifuncional, interdisciplinar, énfasis en la gestión, diseño urbano dentro de lo posible. En cambio, en el diseño urbano vemos la utopía del diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño del paisaje y planeamiento urbano. Consideraciones generales del proyecto urbano, como la preexistencia construido, que es la obsolencia funcional, la definición morfológica, que es el diseño de la forma, el espacio como pieza notable de la ciudad, la multiplicidad de usuarios y funciones, superar lo monofuncional, la infraestructura de movilidad, el rol integrador, el paisaje urbano, que es la naturaleza del territorio, la visión estratégica de las condiciones de sinergia, la gestión pública y privada acerca de qué, cómo, cuándo, quiénes van a desarrollar, la sustentabilidad acerca de ambiental, social, económico, político. Proyecto Urbano Andalucía El área de intervención Andalucía se define como una zona conformada en su componente artificial con asentamientos de parcelación planeada y con un trazado vial de tipo lineal, lo que aporta a la zona un alto grado de consolidación e identifica el espacio calle como elemento del espacio público. Potencializando sus posibilidades de intervención según el tipo dependiente, uso y sección que presentará a cada calle. Entonces, en el proyecto urbano es importante considerar las problemáticas, las estrategias proyectuales, las debilidades, pensando en el ser humano, lo que es el peatón, puede ser una persona mayor, un niño, y lo importante, la calidad de vida. En conclusión, el proyecto urbano se diferencia del diseño urbano. El primero es multifuncional, interdisciplinar, da énfasis en la gestión. Y el diseño urbano es la utopía del diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño del paisaje y planeamiento urbano. Y el diseño urbano es la ubicación urbano. Y el diseño urbano es la que se encuentra del diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño del paisaje y planeamiento urbano. Gracias.